Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostburg y en este caso vamos a estar hablando del regalo este que nos va a dar la chica esta en el campamento de los ancestros cuándo va a ser, cómo va a ser el regalo, vamos a estar indagando y hablando un poquito de todo ello así que si le interesa saber de todo esto no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like Vámonos para el juego Bien, y estamos acá dentro de los juegos, sí, bien déjenme, voy a reclamar todo esto del pase recuerden que si llevan al día el pase tienen que llevar nivel 24 más lo de hoy sería nivel 25 y un poquito más porque hoy no hice, las misiones de acá las tengo al día, sí, yo recuerden que voy en el nivel 81 porque he comprado niveles también voy a estar reclamando todo esto, ¿por qué? porque ya lo voy a mostrar ahora en la base y a la verga, miren todo lo que saqué y bien, vamos a estar hablando del regalo de esta chica, sí, pero primero lo que quiero hacer es voy a cortar el video un segundo, voy a ir a la base a mostrarle algo y volvemos para acá bien, estamos acá en la base y voy a hacer esta pequeña intro antes de ir a hablar del regalo y demás pero quiero descargar todas las cajas y esto lo vamos a dejar para la apertura de final de temporada que va a ser dentro de poco y lo que quiero hacer es agarrar todas las cajitas élficas que conseguí tanto en el pase principal como, bueno obviamente en el pase premio más el pase secundario y lo que vamos a hacer es abrirlo, sí, vamos a sacar, esperemos que hay mucho arcilla fíjense, bueno otro meteorito, bien lingote me sirve hay que ver, la verdad que abrir esta caja y sacar esa cagada me rompe los huevos sacar resín y sacar néctar o carne de estas cajas hay arcilla, nada más lingote de arcilla, no, solamente dos tuve muy mala suerte con la apertura pero bueno, vamos a dejar todo esto del pase ahí abajo y lo que vamos a estar haciendo en esto es seguir con la construcción si recuerden yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 pisos de nivel 2 me faltan 3 pisos de nivel 2 bien, subimos este, ya tengo 2, 4, 5, 6 y me estarían faltando solamente 2 pisos de nivel 2 recuerden que yo tengo estos 2 muros también subidos podría subir algún muro más, sí, podría subir porque tengo para subir 2 muros sí, pero el tema es que no gasto el meteorito para subir los muros sí, porque fíjense que puedo subir 2 muros con este meteorito y esta madera pero el tema es que no lo subo, ¿por qué? porque si yo gasto este meteorito y la madera para subir los muros me voy a quedar sin meteorito para hacer el piso, sí y sinceramente prefiero primero subir todos los pisos sí, fíjense que estoy subiendo acá los laterales a la verga, menos mal que casi saco el piso, madre mía la idea es subir los 2 pisos que me faltan que necesito 24 de arcilla más los 12 de meteorito para subir esos 2 pisos y una vez que termine de subir todos los pisos ahí sí subo todos los muros, sí la idea es subir este 2x2 pero con los pisos exteriores obviamente que si yo hice 2, 4, 5, 6 pisos yo podría haber hecho estos 4 pisos del centro y ahorrarme esos 2 pisos exteriores y ya con eso subí a mi centro pero mi idea obviamente es subir los pisos exteriores sí, que solamente me faltan 2 para después subir los 8 muros del 2x2 para ya tener mi centro de nivel 5 y una vez que tenga ese centro sí, encima los pisos no se rompen o sea que los pisos van a quedar siempre ahí entonces ya es un tema menos que preocuparme y después ahí sí volver a juntar de arcilla para subir los pisos acá de la esquina 1, 2, 3 y 4 entonces una vez que tenga todos esos pisos al máximo y ya tenga mi centro al 5 lo que voy a estar haciendo es poner algún centinela en las esquinas para proteger las 4 esquinas y ahí poco a poco ya una vez que tenga todos los pisos esto ahí es subir la segunda línea al 5 sí, pero obviamente que para eso falta años y mucho, mucho, mucho tradeo y mucha apertura de esta caja pero bueno, eso era una pequeña intro mostrando de cómo va mi centro al 5 y todas esas cosas ahora vamos a ir de nuevo al campamento de los ancestros y vamos a hablar con la chica esa pero mientras lo dejo caminando para allá le voy a mostrar lo que es una imagen o lo que decía la descripción de la actualización en Discord que decía lo siguiente obviamente que esto es todo lo que trajo la actualización en este festival de invierno la actualización que salió el 26 de diciembre hoy estamos a 11 de enero y estamos terminándola entonces, fíjense que acá abajo dice si ya has visitado el templo de los ancestros seguro te has encontrado allí aún no es aún allí una vieja conocida Shanlin, la chica se llama Shanlin la princesa del imperio celestial dice que ha traído regalos para los inmortales que no puede entregar hasta recibir las órdenes de su emperador entonces, la chica esta si alguno no se olvidó o no jugó le voy a mostrar si alguno se había olvidado de más esta fue la temporada número 6 que fue hace 6 meses atrás y ahí está Shanlin la chica con la que estamos hablando ahora y en este caso fue la temporada donde salieron trajes legendarios por primera vez si no me equivoco y bueno, teníamos todo este tema del barco de los emperadores que teníamos que juntar las almas los frascos estos que se llenaban en zona de farmé, hodín y demás y obviamente que la recompensa era la chica te daba el arco con estos frascos después otro le tenías que llevar las brumas y te daba el báculo y después en el pase tenía la daga una cosa así pero ahí salían las 3 armas del emperador que existen en el juego pero eran de esta temporada la temporada número como digo, la temporada número 6 entonces ahí la vimos o la vemos a la Shanlin entonces sí una vez más hablamos con ella y dice siento violento no tengo nada que decir te estoy a la espera de las instrucciones de mi em y queda ahí callada entonces Shane ya a una simple vista a la vez sabe que es de la temporada 6 sabe que es del emperador pero bueno en caso de que no lo supieran leyendo ese fragmento de Discord se van a dar cuenta de eso entonces ahora ¿qué nos va a regalar? ¿cuándo nos va a regalar? esto es lo que vamos a estar hablando ahora entonces si nosotros nos vamos voy saliendo fuera del mapa y voy a terminar de leer la descripción de Discord que ahí dice el resto de información está antes de recibir la orden de su emperador bien, listo dice todo lo que tenemos que hacer es esperar por ella no podemos hacer nada lo único que tenemos que hacer es esperar ¿cuánto hay que esperar? ¿cuándo va a salir el regalo? bien, dice como saben la gente del imperio celestial sí, que son estos imperios celestial que todos son estos chinos encuentran los días de manera diferente y celebran el año nuevo un poco más tarde ¿cuándo celebra el año nuevo chino? bien año nuevo chino el domingo 22 de enero ¿sí? entonces domingo 22 de enero año nuevo chino ¿qué pasa con esto? primero que obviamente que si nosotros ponemos acá va Argentina campeón si nosotros ponemos acá el calendario domingo 22 de enero es esta semana que viene o sea, este domingo no el domingo siguiente o sea, es el último día de temporada justo la temporada termina este 22 de enero entonces ¿qué pasará acá? yo creo y estipulo que el domingo 22 de enero año nuevo chino se va a habilitar la recompensa nosotros vamos a poder tomar ese regalo y recuerden que las temporadas siempre terminan y te quedan dos días en todo el evento este para que podamos ir a reclamar la recompensa o sea, por ejemplo si vos completaste el pase de temporada ¿sí? que quedan 11 días y 9 horas si vos completaste el pase de temporada pero no recogiste la recompensa acá a recoger todo lo que puedes hacer es una vez que termine la temporada en esos próximos dos días poder recoger las recompensas que no hayas agarrado entonces yo calculo que domingo 22 de enero termina la temporada la chica dice bueno, acá está el regalo el emperador toma tu pequeño arco verde y ahí se termina la temporada y después vos vas a poder tener dos días de tiempo para reclamar la recompensa y para reclamar el regalo porque sería muy injusto que en ese domingo haya gente que no pueda entrar o sea que imagínense que solamente el doble regalo se hace ese domingo la gente no pueda entrar y no se quede sin el regalo entonces yo calculo que será el domingo 22 lunes 23 y martes 24 la posibilidad de que vamos a tener de abrir este regalo ¿qué será el regalo? bien, para mí obviamente que si es el emperador para mí nos va a traer alguna de estas tres armas no sé si las tres o una o ninguna y capaz que termine siendo alguna otra cosa pero sería épico que nos regale alguna de estas armas o los trajes esto que también si no recuerdo mal salieron también más o menos en esa época los trajes esto que los traje de guardián o los de mago esto y persecutorio no me acuerdo si salieron más o menos hace seis meses atrás en esa época pero estaría bueno que te dé la opción de elegir o sea que te pongan varias opciones y que vos puedas elegir uno o dos o tres regalos y no que te den bueno toma una bolsita de runa y nos vemos el año que viene chino esperemos que sea así gente no sé quiero saber ustedes acá abajo qué opinan nos van a regalar armas del emperador nos va a regalar otra cosa qué opinan de esta teoría o esta hipótesis mía de que va a ser el 22 23 y 24 de enero así que esto nada un video cortito mostrando el progreso de mi base y mostrando lo que es el tema del regalo y lo que yo creo que va a pasar con ello así que no les robo más tiempo se suscriben activan la campanita y nos vemos esta noche en Twitch 21 a 30 Argentina un abrazo grande se cuiden chau chau